Porque he visto y amor en mi vida, yo vivo feliz No hay temores, no hay esperanzas, segura que estoy Su palabra yo llevo en mi vida, de su amor es la luz para mí Su divino poder ha cambiado ya mi corazón Su palabra yo llevo en mi vida, de su amor es la luz para mí Su divino poder ha cambiado ya mi corazón Yo soy feliz con él Enseña la vida Él es Señor y ven Su amor mi delicia Yo soy feliz con él Enseña la vida Él es Señor y ven Su amor mi delicia Su divino poder ha cambiado ya mi vida, de su amor y por eso yo siento la dicha de la libertad Es muy dulce cantar de su mano, es precioso sentir su calor y me hace vivir de la gloria de la eternidad Es muy dulce cantar de su amor, es precioso sentir su calor y me hace vivir de la gloria de la eternidad Yo soy feliz con él Yo soy feliz con él Enseña la vida Él es Señor y ven Su amor mi delicia Su amor mi delicia Yo soy feliz con él Yo soy feliz con él Enseña la vida Él es Señor y ven Su amor mi delicia Elicia Amén Su amor mi delicia Amén 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 Gracias por ver el video.